Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, la dimensión del humor que usted estaba esperando. Miren, con gran razón dije alguna vez, una cosa es ser licenciado en filosofía y otra muy distinta, ser filósofo. Sobre todo cuando esos filósofos pretendidos de la actualidad están dispuestos a engaranar su intelecto con el mejor de los humores. Acá tenemos el chiste del siglo, señores, el chiste del siglo. Ross Hissner, este es el gobierno más popular y decidió no ayudar a los pobres. Y después se explaya, ojo, dice que el país puede no estar a la altura de las decisiones que toma el presidente de Manu. Bueno, miren muchachos, yo les dejo el link a esta noticia del cronista. Supongo que no es un fake, un bulo, algo que realmente, digamos, de lo que hablamos una vez pasada acerca de las falsas informaciones. Supongo que lo dijo de verdad. Bueno, miren, si ustedes quieren ver un análisis realmente piola, pero piola, 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 acerca de lo que está pasando con este gobierno marcha atrás. Yo les dejo también este link. PSN, Macri, un gobierno marcha atrás, TLB1. Ahí van a tener realmente un análisis y se van a dar cuenta que esto simplemente es un chistecito. Es de terror, amigos. Pongan el pulgar arriba, por favor, aunque sea para estar en contra de esta carajada, por favor. Hasta pronto. Pongan el pulgar arriba, por favor, aunque sea para estar en contra de esta carajada,